¿Cuál es la oportunidad de conversar con Angelita Carraco? La República Dominicana y por eso muchas veces hemos pedido que se les dé inclusive pasaporte diplomático porque hacen un trabajo gratuito a favor del país que nunca se agradece, al contrario muchas veces pues, pero vamos a hablar de cosas interesantes con Angelita Carraco y lo interesante es que ella está en el país, está grabando un disco de Víctor Víctor y yo quiero que Angelita me cuente primero del disco. Sí, me gustaría dar la noticia un poquito más ya que tú me has presentado de esa manera. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es ser buenos ciudadanos y cuando se hable de un dominicano que se hable de una forma digamos seria, con prestancia, como lo están haciendo muchos artistas fuera de nuestro país. Aparte de eso, te puedo decir que yo quiero darle un poquito más de importancia a lo que estoy haciendo, aunque ha sido una cosa muy callada, pero los buenos periodistas muchas veces se enteran de todo. Pagan por debajo, en vez de uno pagarle a ellos, pagan por debajo y están enterados, están enterados de todo lo que pasa. Yo no he venido tampoco ocultando lo que voy a hacer, pero si me hubiese gustado dar la sorpresa, pero con personas así como Mundito pues no se puede. Él está aquí y ya no puedo negarme a hacer esta pequeña entrevista. Digamos que voy a dar la importancia porque es la primera vez que estoy grabando en mi país. Voy a grabar una canción de un artista dominicano. Bueno, es un tema que se va a exponer en Navidad en un disco que hace la Emmy, Emmy Capital, que bueno, que es un disco millonario. Yo me alegro muchísimo por mí, pero por Víctor también, porque sé que internacionalmente se va a dar a conocer más de lo que está. Porque es un disco que se vende en todos los países, le da una importancia tremenda, ya no solamente porque esté Ángela Carrasco, sino porque la crema innata de Emmy está ahí. Entonces, verdaderamente hay un tema que se llama Estrella de Amor, que Víctor escribió para mí. Nosotros le pedimos esa letra, esa forma de él escribir, de decir las cosas. Y estoy muy contenta, estamos aquí en este estudio nuevo, maravilloso de Manuel, que es un logro lindísimo y que estoy orgullosa de que en mi país puedan haber sitios como este. Donde van a venir no solamente cantantes dominicanos, orquestas dominicanas, sino gente de otros países como ya lo están haciendo. Entonces, pues he venido por dos días, yo espero que me salga en dos días la canción, pero estoy contenta de estar aquí, ¿no? Qué bien, o sea, el disco va a tener varios cantantes. Sí, este tema va a pertenecer a un LP que hace, como te digo, Emmy Capital, y que es un LP prioritario sobre todas las cosas. Es el LP de Navidad, donde va a tener un vídeo por cada artista. Pues te voy a decir, está Daniela Romo, Mijares, o sea, te quiero decir, toda la gente más o menos top de... La selección de estrellas. Sí, de estrellas, con temas nuevos. Hay gente que no tiene temas nuevos, pero yo sí voy a tener un tema nuevo en este LP. Entonces, de ese LP también se hace un videoclip, ¿no? Que es lo que más ellos promocionan, porque este es un LP que se pasa... Es un LP televisivo, más bien, ¿no? Qué bien. Angelita, ¿cómo te ha ido en tus últimas presentaciones? Bueno, últimas presentaciones... Llegaste del Perú, recién ya. Sí, yo llegué del Perú. Últimas presentaciones he tenido algunas. Te voy a decir por qué. Yo estoy grabando ahora mismo, estoy confeccionando, buscando mi nuevo LP. Es un LP que va a ser una sorpresa de algo anunciado anteriormente, porque, qué duda cabe, de que mucha gente me pidió que yo grabase música rítmica. Ya no solamente merengue ni salsa, sino música rítmica, porque decían que había algo en mí que podía hacer estos temas. Tuve la gran suerte de hacer dos temas, como Caribe y Candela, con Willy Chirino y Celia Cruz, que tuvieron un resultado maravilloso. Entonces, ahora estoy haciendo un LP con el productor de ese gran éxito que fue Devórame Otra Vez. Él está entusiasmadísimo porque es un hombre con unas ideas maravillosas, unas ideas que se van más allá de lo que es la pura salsa, la pura música tropical. Y creo que va a ser un trabajo muy bueno conmigo. Entonces, no le hemos querido dar prisa. Yo sé que es algo que un poco acalla lo que es mi profesión, ¿no? Porque yo tampoco quiero estar saliendo en televisión y haciendo actuaciones así a nivel importantísimas, a nivel bullanguero, aunque yo he seguido actuando, sin tener un material nuevo, que es lo que la gente está esperando, que es lo que la crítica está esperando. Pero yo tengo mucha ilusión con este LP. Bueno, Angelita, no queremos tomarte mucho tiempo. Sé que estás trabajando aquí y queremos agradecerte, en realidad, esta conversación que hemos tenido. Gracias. Y siempre que vengas al país, pues trataré de verte. Siempre que yo vaya mañana. No, y si no averigüas. También. No, no, yo averigüo. Gracias, amor. Porque yo creo que los artistas de tu talla, hay que... Señores, hay que llevarlo al público. Hay que decir las cosas buenas que hacen. La verdad es que yo, como dice mi canción de un tiempo, esta parte, no me puedo quejar con mi país, es un lugar donde ya no solamente como ciudadana tengo un cupo, sino como artista, y eso es importantísimo. Así es que yo te agradezco mucho que hayas interrumpido. Sí, señor. Y lo vuelvo a hacer. No, gracias, de verdad. Y un beso muy fuerte a todos. Pues esperen, muy pronto ya va a estar toda mi material fuera. Cómo no, encantado de verte. Gracias.